El club hípico La Silla dio a conocer los detalles del tan esperado concurso de salto internacional La Silla GNP. Este concurso es cinco estrellas, ¿qué quiere decir? Es el top nivel de los caballos, ¿ok? Haz de cuenta que el domingo en la final, haz de cuenta que estás viendo la final de la Fórmula 1. Entonces, pues aparte de todo, los jinetes importantísimos y unas pruebas pues grandes, o sea, va a estar los gran premios de 1.55, 1.50, va a haber también clásicos de 1.45, entonces vamos a tener los top nivel de todos. También hay pruebas para infantiles, para juveniles, o sea, no estamos dejando afuera a nadie. La prueba más chica es de 90 centímetros, entonces hay para todos. Para sus organizadores, esta fiesta ecuestre tiene un lugar muy importante en su vida, por la historia y las experiencias tan especiales que han vivido. Más que títulos así súper importantes, me ha dejado, para mí el deporte y el animal son parte de mi vida. Crecí así, crecí montando, crecí teniendo una relación con los animales y no sé si tengas, digo, todas las relaciones con los animales son diferentes, pero una relación con caballo es algo mágico, algo inexplicable. En uno de los concursos de aquí de los noventas, cuando todo esto inició, yo tenía 17 años y lo gané con el caballo que mi papá había llevado a las Olimpiadas. Cuando mi papá fue a Atlanta con Flash, recién terminó la Olimpiada y mi papá lo retiró, entonces me lo dio a mí. Y era un caballo muy difícil, porque era muy difícil, entonces me tardé, lo logré y ganamos. Entonces, ese ha sido para mí lo máximo. El evento que se realizará en Club Hípico La Silla, del 10 al 14 y del 17 al 21 de noviembre, contará con la participación de jinetes con gran trayectoria y reconocimiento a nivel mundial. Tenemos varios ya confirmados. Está Daniel Blumann, que ha tenido una participación muy importante en esto de los caballos. Ha ido a Olimpiadas, campeonatos, etc. Ashley Bond, que también ha tenido una carrera muy exitosa. Rodrigo Pessoa, que también es otra de las leyendas que vienen. Su papá es la leyenda casi que número uno. Viene él también y entre muchos otros. El panel del jurado estará integrado por Gerald Kuh de Hong Kong, Ana Cristina Vargas de Costa Rica, Pedro Ruiz de Perú y Malua Rambide de México. Se espera la participación de más de 250 binomios, que compiten por una bolsa de 14 millones de pesos a repartir. Además, se lanzará oficialmente la nueva imagen del Club Hípico La Silla con la campaña Let's Be Legends, la cual celebra los logros, el esfuerzo y la dedicación de cada atleta hípico. Le quisimos dar un refresh a nuestro logo. Con esta nueva imagen, ¿no? Y también tenemos una nueva frase que viene con nuestro logotipo, que es Let's Be Legends. Es como una invitación a que sean leyendas junto con nosotros. Tenemos patrocinadores muy importantes atrás de nosotros, ¿no? Siendo nuestro patrocinador principal GNP, también estaba Norte. Ahora este año vamos a contar con la participación de Rolls Royce también, entre muchos otros. Desde sus inicios, el concurso de salto internacional La Silla, GNP, tiene como objetivo impulsar el deporte y el reconocimiento de la ciudad entre las grandes competencias mundiales. Los invitamos a todos a que vengan, no se van a arrepentir de venir a ver este lugar y este acontecimiento que viene.